¡Suscríbete al canal! 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 Solamente algunos de ustedes van a hacer esa canción Yo no quise cantar la canción Porque ustedes no vayan a Google Y vayan a mirar la letra de la canción Pero déjame solo en el comentario Cuál de ustedes saben de esa canción, coño Pero después que el cabrón dice Yo no soy modelo Él dice Pregúntale a Kanye Que me copió hasta el pelo ¿Se re que te mamó? Aunque sí voy a decir Que los dos sí usan Cabellos Hacen una locura con sus cabellos ¿No acuerdan? Y no sé quién comenzó Primero no sé si alguien copió a otro Kanye es una leyenda Uno de los mejores artistas Que ha sabido en la música Mucho más por su Por cómo él produce Pero definitivamente Hay mucha similaridad En esa gente Esa gente se mezcla en un sinnúmero de Esa gente van, loco Van al salón La barbería Lo que sea You know what I'm saying Tienen su stylist You know what I'm saying Y le dicen Oye, ¿qué es lo que tú quieres Que te hacemos una cabeza? You know Like, ¿tú quieres que te pongamos Este color, este color O este color O este color You know what I'm saying Ellos nada más dicen Yes That's it ¿Cuál color? Este, este Yes Yes Solo uno Y qué dicen esa gente Siempre sale Levanto con la movie en play Ey Estos cabrones terminan To'a los United States Ey Aquí la data La rociamos con spray Ey Sortilla en to'a los teos Como a finales del NBA Ey 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 You know what I'm saying Guerrear como arcángel y polaco ¿Quién se recuerda de eso, loco? ¿Quién se recuerda de esa vaina? ¿Quién se recuerda del micrófonazo? Ay, ese enano, loco Ese enano se ponía a pelear con todo el mundo Con Cocuyuela Con todo el mundo Ese tigre, era loco Pero you know what I'm saying El ritmo de la canción está bacana, ¿no? You know Vivieron como con un ritmo un poquito más old school Old school Hasta el video parece más old school You know Me recuerda como a los tiempos en la cual Como cuando el rap estaba pegado Ese estilo de rap old school Así Con esas imágenes así Como de gangsta Y se me hagan Ey, we vaina You know what I'm saying Está bacana Definitivamente Yo quiero escuchar más canciones Con un ritmo, you know, diferente You know Denme más ritmo así Denme más canciones así Vamos a dar dar vaina You know what I'm saying Ey 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 Ando por la carretera Como si yo fuera el boss Ey Ey Con la Z como yo Ey El Pinky Ring Con las tres sortijas de Lebron Ey Con las tres sortijas de Lebron Ey El mejor jugador que Ha existido Coño Lebron Yeah Coño Pero el cabrón dijo Son 40 en la cadena Y 40 en el reloj Ando por la carretera Como si yo fuera el boss Con la Z como Young Young C Ok baby Ey Tú le real no fue el sodillo natural Con lo mío hasta el final Ya fuera la guagua escolar Con todos los de sectores Y la matrícula oficial Adentro de la disco va a descabronar Traigan la botella a pagar Ey 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 Soy el acueducto que le supo Play las vuestras niñes No más puro que el perico Que tranca a Santini Ey 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 Este verso Yo creo que Miki fue el que más me gustó de todo Me gustó el flow de Miki You know what I'm saying Miki Yeah Definitivamente me voy a ir con Miki Tengo que escucharla Tengo que escucharla Una atrás de otra Atrás de otra Atrás de otra Pero definitivamente Me gustó Aparte de que tuvo más tiempo en su verso You know what I'm saying Vino con un flow bacano Y él pega en un ritmo así Déjame saber para ustedes ¿Cuál tuvo el mejor verso? You know what I'm saying Hasta el flow como estaba y tío You know what I'm saying Tilo you know what I'm saying Gangster you know Old school baby Vamos a montar taban Miki te lo vamos a dar todo en el Pini Queremos champán Nos con Martini Nos quedamos con los disques Y prendimos el fuego Como el sol de Pini Ey La asociación de los 90 piquetes Cabro Ahí tiene el señor Es Pinky Ring Que piensen ustedes like Si no olvides suscribiros El video Dándome suscríbete En los comentarios Y suscríbete En los comentarios Y suscríbete 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 Y suscríbete